La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! Aplausos 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 que tome el Parlamento Argentino o el Poder Ejecutivo Nacional siempre debe tener en cuenta que las medidas que toma tiene que analizar el impacto que tiene en cada provincia porque hay que buscar lo que se llama la intención del legislador, era el desarrollo desigual y buscando un factor de convergencia. Y cuando nosotros miramos las leyes en general, siempre prescinden de este artículo estratégico que me parece que empieza a consolidar derechos a las provincias que están tan relegadas y que el factor de convergencia nunca se cumple. De esto voy dejando en versión taquigráfica porque yo creo que algún día tenemos que analizar planteos judiciales a futuro para ir resolviendo estos temas y fundamentalmente el tema de coparticipación, donde en el año 1988 perdimos 20% de nuestra capacidad de índice, donde teníamos 4,9% y el Chaco tuvo un 20% más. De ahí hace que el Chaco y esto quiero hacer para cuadro comparativo, no para sonrisas de algunos, el Chaco tiene un 20% más con igualdades de nivel de desarrollo, crecimiento y producto bruto que la provincia de Corrientes pero cuando analicemos comparativamente nos vamos a encontrar mayor cantidad de ingresos arbitrariamente con la nación arbitraria respecto al cuadro comparativo, por ahí el Chaco necesitaría más. Esto es otro tema. Estoy hablando en el cuadro comparativo pero sí, en el cuadro comparativo el Chaco recibe un 20% más que Corrientes en el tiempo es una fortuna pero nos encontramos que el Chaco hoy debe 5 o 6 veces más que Corrientes está debiendo casi más de 50 mil millones de pesos y 300 y pico de millones de dólares en el Chaco teniendo más ingresos. Entonces esto voy mostrando porque hay algunos que por ahí dicen el mérito del desendeudamiento en Corrientes en el tiempo fue producto de una política nacional eso fue general para todos después cada uno mostró sus funcionarios, su gestión y los gobiernos cuando el que manejó mejor la cosa a la salida tenemos menos deuda que el Chaco con más ingresos en el Chaco entonces se da cuenta que la política de desendeudamiento dependía de políticas racionales que se apliquen en cada provincia y eso hacía el cuadro comparativo y el diferencial que hoy tenemos tenemos un banco de Corrientes que no es un tema menor que si bien es una sociedad pero mayoritariamente tiene el Estado casi 99,8% que es bueno que digamos que la historia nos enseña que fue un banco al servicio del Estado invirtiendo la carta orgánica donde llegamos a deber donde el Estado era deudor del banco escuchen este número en 500 millones de dólares y el Banco Central hizo una quita y resolvió que eran 368 millones de dólares cuando se arregla y después hicimos un convenio de 16 años que se pagaban todos los meses durante la gestión anteriores por supuesto estoy hablando de la época del Pacto Autonomista Liberal pero que quiero decir hoy el banco el Estado no toma un solo peso del banco de Corrientes hoy está saneado y está entre los mejores bancos provinciales del país y tiene una cartera de préstamo orientada al 100% al sector privado y tiene ganancia en el 2019 1.950 millones de pesos libres de impuestos y aportó al fondo de garantía recíproca es decir empezó a ser una palanca que cambió totalmente el sistema y decisiones políticas hacen que los gobiernos no utilicen el banco para gastos corrientes porque esto es esta otra comparación que también queremos hacer con otros sectores cuando se nos dice que pedimos financiamiento por 3.000 millones de pesos que empezó la fotografía puede ser buena pero la película es mala y entonces nos damos cuenta nosotros que lo que estamos haciendo es en épocas inestables podemos manejarnos racionalmente y decir gastos corrientes tiene equilibrio fiscal pagos de intereses y capital tiene equilibrio fiscal lo que necesitamos es 3.000 millones de pesos en un presupuesto de 106.000 millones para inversiones con contraprestación con efectos reproductivos esto es bueno que nosotros digamos porque la mayoría de las provincias están pidiendo créditos y toman plata y están pidiendo gestiones ante el gobierno nacional para pagar aguinaldo y sueldo de diciembre que nos están encontrando el sistema una es el chaco y discúlpeme que esta vez tome desparo en el chaco porque está acá al lado y podemos hacer la comparación y hemos escuchado en estos días que hay provincias que quieren pedirle préstamo e intento al banco de corrientes para pago de gastos corrientes y en su momento cuando Capitanía era gobernador el banco de corrientes le prestó plata transitoriamente y devolvió con intereses normal pero digo estamos teniendo instrumentos financieros para trabajar en el marco de muchas restricciones y tenemos un presupuesto de 106.000 millones y tenemos dividido por supuesto por las distintas jurisdicciones que estamos trabajando y estamos repotenciando cosas que es importante si nosotros tomamos que la inflación es el 50 y pico por ciento podemos tener algunas discusiones y este presupuesto tiene un impacto en algunos lugares y algunas partidas y fundamentalmente en ministerios de algunos del 64 por ciento como puede ser el poder judicial o el 61 por ciento como puede ser el poder legislativo o 59 por ciento como puede ser el de salud pública que tuvimos alguna discusión estos días y que es bueno que se saque y conversemos porque ¿qué es el presupuesto? el presupuesto es la política del gobierno y sus prioridades puestas en números y donde estamos tratando de debatir en el marco las restricciones que hay porque no es casualidad acá había discusión se encuentran ustedes que el nuevo gobierno decidió retirar no presentar presupuesto nacional la ley es sistémica la ley de administración financiera nacional prevé la prórroga del presupuesto así que estamos con el presupuesto de Macri con la presidencia de Alberto Fernández digo así pasado a marzo con la posibilidad de discutir mi impresión con lo que estamos hablando hasta julio agosto no vamos a tener nuevo presupuesto porque en definitiva que quiere también el gobierno nacional porque quiero darle un crédito en la conversación en buen sentido el gobierno nacional lo que está buscando es cómo perfila la deuda cómo resuelve el stock de vencimientos del año 2020 estamos hablando de un vencimiento estaba leyendo el otro día 34 mil millones de dólares la mitad en pesos y la mitad en dólares no es un tema menor que había que perfilar cualquiera que gane y esto hay que hacer y aplanar y ver si hacen un modelo a la uruguaya un modelo a la alabaya las distintas alternativas que se está discutiendo en este tema y eso va a impactar en el presupuesto en términos que no es lo mismo si pagamos o no pagamos en el 2020 entonces todo esto tiene incertidumbre pero la pregunta que nosotros nos hacemos y la decisión política que tomó el gobierno es queremos un presupuesto lo mismo de corriente con la incertidumbre que esto genera de 106 mil millones a tener un presupuesto prorrogado el 2019 con 72 mil millones lo que genera un gran bolsillo sin responsabilidad y nosotros queremos trabajar con transparencia entonces es mejor tener un nuevo presupuesto de 106 mil con la cláusula que nosotros sabemos que prevé el artículo 19 de readecuación presupuestaria ante los hechos nuevos de los ingresos nacionales que esto pueda ocurrir pero siempre no acercando en el marco de la ficción y las discusiones democráticas que tenemos acercándonos al monto más aproximada de 106 mil y no una prórroga de presupuesto de 70 mil millones esta es la decisión por qué queremos tener presupuesto aunque sabemos que pueden haber cambios que tendremos que ir readecuándonos sabemos que ahora nos levantamos y vamos a tener capaz el sábado si todo impone una mayoría la decisión política del gobierno nacional de estar en una ley de emergencia múltiple social económica judicial donde realmente hay un montón de artículos que hay que preocupan y ocupan y van a discutir pero tiene derecho un nuevo gobierno a hacer su discusión y después a pagar los costos si sale bien sale mal se verá esto ya no es nuevo en la Argentina yo me acuerdo cuando Menem asume el gobierno en 1989 su ministro fue Rapanelli Rapanelli era hombre de una empresa muy grande en la Argentina que había prometido 500 millones de dólares para iniciar en ese momento y duró unos días primero fue Roy que murió duró unos días después fue Rapanelli la inflación siguió brutalmente hasta que vino Cavallo con su nuevo plan cerraron el modelo y tiraron el libro diríamos de lo que significaba un populismo racional que estábamos acostumbrados a un neoliberalismo que se reimplantan en la Argentina después del Rodrigazo en la época de Isabelita y después de Martínez Os es el tercer neoliberalismo que aparece en la Argentina y ahora estamos viendo dejando el crédito que tiene que tener un gobierno las medidas que va a tomar y tiene derecho ante su triunfo de poner en números y en leyes su proyecto político que no podemos me parece a mí poner octáculos pero sí controlar el tema de la república y en el tema volviendo al tema de salud pública que fue un tema discutido racionalmente por radio televisión también en labor parlamentaria con ministros nos encontramos que estamos teniendo un presupuesto hoy de 59% más que el año pasado en números más en números menos 7.000 o 6.000 y pico a 10.800 millones o 10.900 millones de peso en el nuevo presupuesto con una nueva con una nueva técnica y decisión política en el 2019 se había probado un sistema de descentralización que anteriormente no lo hacíamos y después de la evaluación que se hizo los montos decidieron aumentarse un 59% concentrar en el ministerio por ejemplo la partida de medicamentos en gran parte achicar la partida de medicamentos en los hospitales pero aumentar el monto de medicamentos en la definitiva cuando llega a los hospitales entonces aparecía más flaco el presupuesto de hospitales y más gordo el presupuesto de la administración central pero con un objetivo central de que haya economía de escala en la compra decía bien el senador dos santos todos sabemos en la técnica farmacéutica que hay una estadística que 61 productos en más o menos se necesita establemente y se tiene la cantidad entonces puede comprar en escala con licitación con concurso y no el problema que legítimamente algunos de la descentralización pueden decir los hospitales del interior o de capital necesitan los fines de semana comprar medicamentos y no pueden recorrer la puerta a los ministerios entonces lo que es estadísticamente posible y aceptable se compra en la administración central y lo que no necesitan con los fondos permanentes y las partidas que se tienen compran los hospitales los fines de semana digo así para hablar en términos racionales pero lo que quiero que se sepa es que hay un fortalecimiento en la política de salud decía también y eso dejo también para el doctor Dos Santos en política todos sabemos hace muchos años era la la industria legítima de que todo el mundo tenía que atar con recetas de medicamentos algunos hasta viejitas y era lo que recorrían pidiendo para el medicamento hoy puede haber algunos legítimamente puede haber pidiendo pero hay un sistema que está ordenado hace mucho tiempo en la provincia donde los medicamentos salen del ministerio de salud pública y de los hospitales hoy quiero que sepan que por ejemplo el instituto de cardiología que es un rostro del primer mundo en términos tecnológicos muchos de los que están acá son pacientes otros transitorios otros con temas importantes y que saben de lo que estoy hablando de la tecnología que eso tiene y donde realmente la provincia pone 660 millones de pesos por año en forma directa la provincia pone también en el tema del ministerio de obras públicas fondos para hacer toda la hotelería que se hizo y tecnología que se incorpora y la provincia también pone porque si bien es cierto que eso es de la provincia y jurídicamente que es lo primero que explican cuando uno visita esto es funcional al ministerio de salud pública y todo el capital es de la provincia aunque funciona con fundación y funciona con tres directores ustedes tienen que saber que ese instituto cobra como si fuera una empresa privada en términos y cuando usted no tiene obra social ¿qué hace el sistema? el sistema funciona de la siguiente forma entra un vulnerable sin obra social le determina que no tiene obra social y va al ministerio de obras de salud pública salud pública hace la revisación y salud pública le da la orden y con esa orden pagando el cardiológico opera si necesitan un STEM que es de alto costo aparte de todo lo que damos 15 millones de pesos por mes compra salud pública para dar STEM es decir permanentemente hay una torre de control que está verificando los problemas y cumpliendo con los problemas de salud esto es lo que tenemos para decir tenemos aproximadamente 8 mil empleados técnicos administrativos enfermeros y médicos en los distintos hospitales atendemos entonces el 80% de la salud de la provincia de corrientes esto es importante que se sepa porque los altos centros urbanos de la capital federal ese número está invertido entonces tiene que hacer un esfuerzo espectacular la provincia donde el 80% es atendido en hospitales públicos a través de distintas operaciones y la alta complejidad paradójicamente tuve una visita que hicimos a la neonatología este fin de semana que tiene 50 incubadoras nacen 3 mil niños por día hay 45 que funcionan perfectamente bien cada niño cuesta medicamento funcionar el día de incubadora 25 mil pesos 50 incubadoras son aproximadamente 1 millón 250 mil por día en 365 días porque funciona a full las 24 horas casi 400 millones de pesos solo en eso operando nos decían OSDE alta complejidad no van a los sanatorios los sanatorios disparan ¿saben por qué? porque el sanatorio con algún criterio comercial muy importante las obras sociales nacionales solo le pagan 3 días de internación incubadora y el que entra en la incubadora el prematuro de 700 gramos 800 gramos 900 gramos necesita de mínima entre 30 y 45 días a veces está 90 días con todos los problemas que implica el oxígeno en el ojo la bilirubina bueno todo lo que significa eso el sanatorio le dice no, no, no hay lugar vaya a la neonatología que tiene alta complejidad y todo atiende la provincia aún por los criterios comerciales de los sanatorios privados y también por la necesidad pero cumplimos con ese rol así funciona nosotros fuimos a muchos sanatorios y también fuimos a hospitales y vemos trabajando las 24 horas del día está el equipo trabajando en esto que yo hablo 3.000 niños que nacen y 50 incubadoras trabajando las 24 horas hay 141 empleados entre empleados médicos y enfermeras trabajando todos los días y cuidando la salud en el marco de estos presupuestos que tiene la financiación entonces señor presidente si vemos que además de eso el hospital ya no se ocupa del tema también de nacimiento no tienen la complejidad que tiene la neonatología trabaja en esa dirección y bueno y el hospital ustedes saben el hospital escuela el trabajo espectacular que hace en sobre todo dos temas centrales uno es el tema de traumatología que atiende de 40 a 50 casos por fin de semana que de hecho se está convirtiendo en un hospital de traumatología pero que también tiene la mejor neurocirugía que hay en la región la escuela Nigri que es la que formó los médicos de neurocirugía con la alta complejidad los número uno de corrientes todos trabajan en hospital escuela y operan personalmente es decir no hay un sistema de delegación sino de trabajo concentrado con alta tecnología con un trabajo de prestigio es decir son hospitales de referencia como también el hospital Vidal con grandes operaciones el hospital Vidal es una ciudad mil seiscientos empleados trabajan en el hospital Vidal entre médicos enfermeros sala de operaciones 14 camas para lo que significa la terapia intensiva médicos trabajando las 24 horas operaciones generales todo el trabajo completo se hace en en el Vidal y hay una cosa que muchos no sabemos y vamos aprendiendo de tanto andar la provincia de corrientes en el nordeste tiene el banco de ojo número uno en el hospital Llano entonces hay un trabajo que se está haciendo completando la alta tecnología con lo que significa el trabajo de CAP y trabajando en fases SAP CAP y los distintos niveles de jerarquía de complejidad que tienen y aparte en este presupuesto también estamos poniendo para cumplir con lo que significa la oncología que es una de las causas importantes de muerte en Curuzucuatía que se inauguró el centro tecnológico muy importante de oncología donde la Bonatti la señora Bonatti donó 15 millones de euros y con eso permitió hacer un nivel importante de infraestructura pero a la provincia de corrientes le queda un tema que todo el mundo tiene que saber que es financiar eso anualmente ahora nos toca poner 166 millones de pesos estamos poniendo en el centro oncológico de Curuzucuatía que queremos que sea una referencia en la zona del interior muy importante estamos poniendo 166 millones quizá tengamos que seguir poniendo más y pusimos para se habla de la donación es muy importante pero la provincia puso mucha plata para la construcción y está poniendo recursos humanos muy importante y está formando gente como también formó la Bonatti y estamos viendo sabemos que puede venir en cualquier momento un proyecto de ley para ver si se arma una fundación parecida al cardiológico y estamos trabajando lo que es la iniciativa pública-privada pero financiando no es que alguien vino o no y ellos se encargan de todo el problema que es que no, no la provincia toma la decisión política de mantener eso porque si no eso se cae la donación es el comienzo pero el poner todos los años es una cosa espectacular y en el tema de horas públicas estamos trabajando también con una importante inversión ustedes lo saben y fundamentalmente en el tema escolar algunos tienen que saber que tenemos aproximadamente mil seiscientas escuelas y casi casi si no me equivoco puedo equivocarme algunos números que hablé de muchos números entre quinienta y seiscientas escuelas están previstas intervenciones muy importantes y profundas para cuidar el sistema de infraestructura escolar para ayudar y en el tema de desarrollo humano vi que es un aporte muy importante para la provincia de Corrientes y coincidiendo y hablando transversalmente también en Corrientes tenemos que decir tenemos crítica pero hay que decir que acá comen casi trescientos cincuenta mil chicos por día comida caliente trabajo en las escuelas y realmente hace una cosa un esfuerzo espectacular el conjunto de la sociedad hace un esfuerzo espectacular para que eso ocurra y en el medicamento cumplimos y en la infraestructura cumplimos es decir estamos haciendo un esfuerzo en el marco de restricciones con equilibrio y estamos haciendo esto que estamos pidiendo que nos acompañen el IPS está en Corrientes toda esa versión que queríamos llevar a la Nación gracias a Dios no la llevamos porque ustedes con esta ley de emergencia si hubiéramos regalado a nuestros jubilados provinciales a la Nación tienen derecho a hacer la ley de emergencia que hacen todo realmente es una complicación porque le están por quitar el 82% móvil durante 180 días van a estudiar el índice de cómo van a aumentar por decreto miren si a nosotros si no hubiera ocurrido por ciencia ficción hacer un artículo de esa naturaleza donde decimos por 180 días formamos una comisión no damos más el 82% al IPS por decreto vamos a fijar el aumento unilateralmente el gobernador va a decir cuánto se le aumenta no hay más enganche con los empleados públicos si no incendia esto es una locura te digo porque esto es lo que está ocurriendo pero queremos ser respetuosos porque un gobierno nuevo tiene derecho a tener pero digo que debe ser complicado para muchos este esquema cuando uno ve que cuidamos la caja que tenemos 30.000 jubilados que respetamos los índices y queremos cumplir con esta cosa y el tema de la EPEC en la EPEC tenemos 12.000 millones más o menos aproximadamente el presupuesto donde tenemos un convenio con Camesa que hemos logrado una cosa preferencial respecto a otras provincias esto es en rigor de verdad y Lotería Correntina tenemos un presupuesto de 7.000 millones de pesos anuales donde si bien eso es cierto entra la facturación completa ahí se incluye premio la comisión que llevan los agencieros de eso debe quedar aproximadamente entre un 12 y 15% permite hacer una política social importante en la provincia de Corrientes por estas razones porque preferimos tener un presupuesto de 106.000 millones de pesos y no un presupuesto corrogado de 70.000 millones con las discusiones las incertidumbres las ficciones que significa presupuestar ingresos en expectativas y gastos seguros solicitamos se apruebe juntamente con la financiación que prevé en el artículo 7 y 19 de la de este proyecto de ley que en esos artículos necesitamos dos tercios y creo que en el 20 vamos a leerlo bien también por ahí pedimos que se garanticemos y dejemos constancia que se tienen los dos tercios aunque usemos y paguemos en el mismo año conforme habla la ley de administración financiera de su artículo 77 dice que si alguien emite una letra o emite un bono y pagan el año no se considera crédito público y no necesita los dos tercios si es plurianual de dos años o tres necesita los dos tercios y como eventualmente una parte puede ser pagada en el año o le dejamos esa facultad por ahí ponemos los dos tercios necesarios para tener esa garantía de tener tranquilidad plurianual para ir amortizando en el tiempo algunos ingresos que se puedan necesitar en esta incertidumbre de expectativas de ingresos que puedan equivocarnos ya muchas gracias presidente y pido su aprobación gracias señor senador señor senador Daniel Alteratz gracias señor presidente en primer lugar quiero adelantar que el bloque del PJ nos va a acompañar lamentablemente como es su costumbre por lo menos de una forma general este presupuesto 2020 hay varios puntos que nos hubiese gustado debatir y aportar para modificar voy a dar los ítems generales de algunos de ellos como por ejemplo la partida de personal que no estamos totalmente de acuerdo no estamos de acuerdo tampoco con el presupuesto asignado al Poder Judicial creo que falta también dentro de otros puntos mayor justificación digamos del endeudamiento es decir puntualmente tampoco estamos de acuerdo y en esto me voy a esplayar entre otros con el gasto operativo de los hospitales fundamentalmente los hospitales del interior durante el año 2003 en el gobierno anterior aparte de ser jefe de servicio del hospital del servicio de neonatología y pediatría del hospital de Saladas durante muchísimos años más de 30 años pero en el año 2003 me tocó ser coordinador de zona sanitaria donde se formaron las zonas sanitarias las 5 zonas sanitarias que hoy rican la provincia y la finalidad de esas 5 zonas la creación de esas 5 zonas sanitarias que tuvo su efecto porque disminuyó notablemente la mortalidad si en el gobierno exactamente fui coordinador durante el gobierno el primer gobierno del doctor Ricardo Colombia y el ministro de salud fue el doctor David Dos Santos se disminuyó del 21 al 17 o al 16 casi con la media nacional la mortalidad materno infantil haciendo funcionar las 5 zonas sanitarias y la fundamentación de eso era la descentralización del sistema sanitario provincial se hacía se crearon las 5 zonas sanitarias con un hospital regional con la complejidad 1 y 2 y la 3 quedó para corriente digamos más allá de la 1 y 2 que era una de las zonas sanitarias también de corriente hoy el presupuesto en la reducción de gastos de insumo fundamentalmente atenta contra esa descentralización notoriamente uno de los mayores problemas de los hospitales y de los profesionales y de los pacientes de los médicos del interior es justamente eso la falta de respuesta inmediata a los insumos y no me refiero a medicamentos en esa época también se puso en funcionamiento que creo que hoy no está funcionando lo que era la fábrica de medicamentos en el hospital escuela que me tocó visitar y teníamos proveíamos a través de la coordinación a todos los hospitales de la zona y la salita de primeros vaciles y las salitas rurales también de primeros vaciles y hacíamos medicina extramuro con eso hemos bajado lo que es con la atención primaria y la descentralización de la salud hemos bajado notoriamente la morbid mortalidad la mortalidad infantil y la morbid mortalidad en los grandes sobre todo los diabéticos y los hipertensos así que creemos y entendemos que la reducción de los gastos a los hospitales que deben ser como cualquier cosa del Estado administrados con responsabilidad administrados estamos cuidando las cosas pero con la urgencia que necesitan y tenemos el golpeteo de aquellos que vivimos en el interior todos los días buscando no solamente el medicamento el medicamento es lo de menos los insumos como las prótesis las cirugías de urgencia las cosas que se necesitan de urgencia que tienen que resolverse en el interior para descentralizar justamente la gran cantidad de pacientes que no son de alta complejidad y que vienen a parar justamente a corriente es decir con salir y pararse en los refugios policiales va a haber la cantidad de ambulancias que entran con pacientes algunos justificados por la alta complejidad y otros no así que entendemos que esa política va en contra justamente de lo que usted promocionaba el senador promocionaba que es la descentralización y hablaba del hospital oncológico de cruzú hablaba de las prestaciones que se realizan en el interior que justamente con dándole mayor autonomía a los hospitales regionales y los hospitales de cabecera de las distintas de los distintos departamentos creeríamos que va a seguir mejorando la salud como se hizo en aquella época así que por esa razón y otras más el bloque del partido justicialista lamentablemente no va a acompañar este presupuesto que no tuvimos tiempo si tenemos que reconocer que estuvo el ministro predisposición del ministro nos explicó muchas de las cosas que hoy lo manifestó el senador pero creo que el debate debe ser de ida y vuelta y tratar de mejorar porque realmente en eso refleja la predicción de lo que va a ser la política durante el año 2020 del gobierno provincial así que esa es la posición señor presidente muchísimas gracias gracias señor senador señor senador davido santos yo quiero aclarar algunas cosas es cierto que algunas cosas que decía el senador alterar son así a él lo invitamos en ese momento integrada la alianza de gobierno de su partido lo invitamos a trabajar conociéndolo profesionalmente porque ya habíamos tenido otras actuaciones en conjunto en el ámbito privado del gremialismo privado de la salud es cierto es cierto es esto se hizo la regionalización sanitaria se organizó la prestación médica en la provincia y una de las cosas que tuvimos a favor como resultado fue el descenso de la mortalidad infantil del 31 por mil que teníamos por lejos el peor indicador del país en los cuatro o cinco años al 17 por mil y es cierto lo de la regionalización ahora la descentralización fue de ejecución del programa de salud ahora la centralización normativa y administrativa se mantuvo es decir siempre cuando hay muchas cajas que atienden un mismo problema suele haber demoras esto fue siempre así en el año dos mil diecinueve se hizo una prueba para decir un experimento de asignarle los fondos a cada hospital que es lo que se hace en este presupuesto primero lo que se hace ahora es volver al año dos mil dieciocho y a todos los años anteriores de nuestro gobierno hemos notado en el que en el año dos mil diecinueve el hecho de la disperación que hubo en la administración causó demoras en los pagos causó demoras en la provisión porque el proveedor que no cobra no repone el bien y esto causó problemas a la gente es decir los pacientes tuvieron que esperar más tiempo del que están acostumbrados para la asistencia médica porque por ejemplo un mismo proveedor que provee a distintos hospitales cuando algún hospital se demora administrativamente deja de proveer a todos los otros cuando la administración es centralizada solicita el pago centralizado se ejecuta rápidamente toda la operativa administrativa y se le paga como detectamos que empezamos a tener demoras por encima de las habituales entonces el gobierno decide volver a lo que fue siempre la administración de salud yo creo que por eso acá hay una confusión si aumenta el presupuesto el 59% no podemos pensar que le estamos sacando posibilidad de los hospitales el asunto funciona así se le da a todos los hospitales un conjunto de bienes que se compran por licitación con transparencia durante y dos veces al año y después se le da un fondo permanente para que resuelva estas cuestiones urgentes que dicen y el hospital resuelve eso y excepcionalmente puede tener alguna cuestión que esté fuera de su alcance inmediatamente se le cubre quiero cerrar esta cuestión esta interpretación que se hizo que es errónea diciendo hemos corregido hemos vuelto para atrás hemos retrotraído la forma de provisión del pago el camino administrativo para el pago para evitar demoras injustificadas que los pacientes pagan con dolor que los familiares pagan con angustia entonces de esta manera que se propone para el año 2020 vamos a volver a ser tan eficientes en el pago y a resolver estas demoras que si bien no fueron excesivas pero si provocaron daño en los pacientes y en sus familiares y en el sistema prestacional que de esta manera entendemos y así va a ser se corrige nada más gracias señor senador señor senador martín barrio no muchas gracias señor presidente empezar diciendo que agradecer la predisposición de los miembros del oficialismo del presidente de la comisión de presupuesto pero de todo en general de discutir las cosas me parece que discutir nos hace bien y en todo caso lo que viene después o debiera venir después la generación de consenso y esa etapa es la que faltó en este tratamiento y es por eso que como adelantaba el senador Daniel Terat no vamos a acompañar el presupuesto justamente porque hemos propuesto modificaciones y ninguna de las modificaciones propuestas han sido tenidas en cuenta por el oficialismo este proyecto de presupuesto enviado en el mes de diciembre dos meses después por el Poder Ejecutivo está teniendo el tratamiento que evidentemente el oficialismo le quiere imprimir la velocidad que le quiere imprimir y me parece que que es lógico que así sea lo que no implica que que no se puedan tener en cuenta aquellas visiones y opiniones que tenemos respecto de algunas cuestiones particulares en en él recién no no porque sea el único tema pero para no salir del tema de los hospitales la verdad que hablar de demoras administrativas con fondos permanentes a mí me como administrador me resulta muy raro que los fondos permanentes de los hospitales generen demora administrativa cuando están exactamente para lo inverso para resolver cuestiones inmediatamente me resulta todavía más raro aquel argumento de que haya pagos pendientes con fondos permanentes cuando eso no puede existir según la ley de administración financiera porque los fondos permanentes son para cancelar erogaciones inmediatas con lo cual no llega a un proceso previo de es decir una cancelación se permite el cheque de fondos permanentes para para llevar adelante la erogación con lo cual todavía es más raro que se nos que se manifieste seguramente será así si así fuera hay que corregirlo que que los fondos permanentes generaron deudas porque entonces ya no serían los fondos permanentes los que generaron deudas sino los funcionarios que tomaron que tomaron compromisos con proveedores sin tener los fondos permanentes suficientes para hacerlo y entonces yo digo si el problema es el control de los fondos permanentes y la eficientización del gasto de los fondos permanentes pues controlemos los fondos permanentes pues hagámoslo más eficiente pero no le saquemos las herramientas de descentralización presupuestaria que como todos sabemos la concentración presupuestaria lleva a una concentración naturalmente operativa y la verdad es que más allá de aquellas reducciones que se mencionaban recién por ejemplo un índice como el de mortalidad infantil una reducción que además acompañó la reducción que se dio en todo el país durante este proceso la realidad señor presidente es que en el 2018 corrientes vuelve a tener el mayor índice de mortalidad infantil del país y estas cosas nos preocupan y nos ocupan cuando en todo el mundo la salud tiende a la descentralización no solo en hospitales los hospitales como bien decían los senadores propinantes los hospitales son la primera instancia de descentralización pero a la instancia a la que todavía más se aborda actualmente es la de la atención primaria de la salud la atención primaria de la salud que efectivamente permite llevar adelante la prevención y la promoción de la salud como bien a defender y también en la atención primaria de la salud el ajuste superior al 60% también en la atención primaria de la salud atención primaria de la salud provincial allí dentro de la atención primaria de la salud la mitad de la atención primaria de la salud está en los caps de la capital que también tuvieron un ajuste del 60% y entonces yo no tengo no tengo dudas que más allá y no discuto el el presupuesto en general del ministerio de salud sino que sostenemos que es una política equivocada llevar adelante una centralización para ahorrar unos pocos pesos que no se ahorran porque no se sabe controlar los fondos permanentes llevar adelante una centralización presupuestaria y operativa que nos aleje de las soluciones al acceso de la salud básicamente hay un tema que me parece que es central en este presupuesto que tiene que ver con la partida de personal señor presidente nos visitó el el ministro de hacienda y su equipo de trabajo a quien le agradecimos además la deferencia nos visitó y nos confirmó un dato que tiene que ver con que la nómina de personal de noviembre del 2019 aquella nómina que se utiliza para proyectar el presupuesto del 2020 la nómina personal de noviembre del 2019 fue de 3.400 millones de pesos ese dato nos da la posibilidad de hacer algunos cálculos todo en base a información oficial esto una referencia del ministro de hacienda y por otro lado por ejemplo la cuenta de inversión de la provincia del 2017 que explicita que cuál fue el monto invertido en en salarios en el en noviembre del 2017 en estos dos años señor presidente en estos dos años de de alineamiento además de nación y de provincia e incluso de municipio los sueldos aumentaron según información oficial y no según gacetillas de prensa porque suelen diferir y mucho una de otras en estos dos años los sueldos de los de los agentes de la administración pública aumentaron acumulado un 84% la inflación del NEA en esos dos años información oficial del INDEC 129% 84% 129% la pérdida del poder adquisitivo del salario según la información oficial del gobierno de la provincia de corrientes en estos dos años fue del 20% y la nómina y la partida de personal en este presupuesto si tomamos y anualizamos los 3.400 millones de pesos de noviembre y los llevamos a todo el año 2020 sin ningún aumento implicarían 44.200 millones de pesos la partida de personal son 48.000 sobran 3.800 millones de pesos algo así como el 8% si a eso le sumamos esa otra partida que muchas veces discutimos y que nunca pudimos lograr revertir que es una partida que acá alegremente los legisladores aprobamos para que el Poder Ejecutivo disponga de la manera que mejor le parezca que es la partida créditos adicionales para gastos corrientes nos dicen que hay créditos adicionales para gastos corrientes para que no se sabe se puede sí seguramente y de hecho efectivamente en general está aplicado a la partida de personal si le sumáramos estos 3.100 millones estaríamos en 6.900 millones de pesos 6.900 millones de pesos respecto de 44.200 millones de pesos del 15% si eso lo aplicáramos a una política salarial tomada como es habitual por el gobierno de la provincia en marzo en julio en septiembre permitiría un incremento salarial en el mejor de los casos tomando todas las partidas disponibles del 20% 21% vale decir señor presidente estamos analizando un presupuesto que el ministro de hacienda nos dijo en el que el ministro de hacienda nos informó que se esperan recursos de coparticipación nacional 50% superiores a lo ejecutado este año a lo ingresado este año 50% superiores estamos aprobando además un presupuesto en donde la partida de personal prevé en el mejor de los casos incorporando otras partidas de crédito adicional incremento del 21% o 22% con una inflación proyectada de muy difícil cumplimiento en este mismo presupuesto del 34% también va a ser el 2020 también va a ser el 2020 un año de pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado tal cual ocurrió más fuertemente en el 2018 y en menor medida en el 2019 pero también en el 2019 el último año de recomposición salarial en términos de poder adquisitivo fue en el 2017 con la coincidencia de que era un año electivo pero de allí para acá los trabajadores del Estado con incremento del 20% contra recursos del 50% son los que pagan el ajuste señor presidente en otro orden de cosas y relacionado con lo que le decía recién en el endeudamiento que efectivamente el nuevo endeudamiento son 3 mil millones de pesos la necesidad de financiamiento superior a los 7 mil millones de pesos de este presupuesto la realidad es que este nuevo endeudamiento una vez más una vez más está descrito en un solo renglón en este presupuesto similar al que le mencionaba recién pero más abajo nomás en la cuenta de otra inversión financiamiento dice crédito adicional para gasto de capital 3 mil millones de pesos que hay ahí adentro nadie sabe nunca supimos y la verdad es que el objeto del endeudamiento debiera ser una de las preocupaciones de todo y cada uno de los legisladores de corrientes señor presidente no podemos seguir aprobando presupuesto que no contemplen adecuadamente la perspectiva de género no podemos seguir aprobando presupuesto porque la sociedad nos lo demanda la sociedad nos lo demanda es una responsabilidad de todos derribar entre todos las enormes barreras aún existentes en materia señor presidente yo pido si es que alguien me vaya a interrumpir me pida por favor la interrupción porque yo no porque no no le interrumpía a ningún senador y no pienso hacerlo señor presidente le decía recién que la sociedad demanda tener perspectiva de género y no solo en cuestiones políticas electorales en muchísimas otras laborales de acceso al trabajo de acceso a la justicia de acceso a la seguridad lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo le pido señor presidente respecto del resto de los pares por otro lado le quiero marcar señor presidente que en materia de perspectiva de género dentro de un dentro de un ministerio que celebro sinceramente celebro haya tenido un incremento muy significativo en materia presupuestaria como el 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 ministerio de desarrollo sea la provincia para política de género hay seis millones quinientos mil pesos en un presupuesto de ciento seis mil millones de pesos implica lejos de la mitad que nadie lo espera dividir el presupuesto por dieciséis mil trescientos dieciséis mil trescientas veces menos el presupuesto vinculado a una perspectiva de género de la provincia que tanto nos falta y que tanto reclamamos que sea real efectiva que se dé no sólo desde lo discursivo ni enviando desde el ejecutivo proyectos para que nunca se traten acá sino que efectivamente entre todos abordemos esta problemática porque es urgente y porque la sociedad no lo demanda señor presidente quiero transmitirle una preocupación que sé que compartimos muchos en el recinto y que seguramente la necesidad de contar un presupuesto y entendiendo el rol del oficialismo hace que aprobemos el que hoy se está aprobando el presupuesto tal cual está pero somos muchos los legisladores diputados y senadores que estamos preocupados por el presupuesto de la justicia y estamos preocupados porque bueno la solicitud según la acordada del superior tribunal fue de ocho mil millones de pesos el crédito asignado cinco mil quinientos si se cumpliera con la ley de autarquía debiera ser seis mil seiscientos cincuenta millones de pesos el crédito asignado al poder judicial ni siquiera alcanza para pagar los sueldos vigentes a fin de año del dos mil diecinueve pero además y es donde yo marco una preocupación superior incluso a los números que tiene que ver con la institucionalidad y que tiene que ver con la república esas banderas que algunos dirigentes políticos las quieren tomar como propias y que las toman como propias mirando hacia Buenos Aires pero cuando las tenemos que aplicar en corriente la institucionalidad y la república no siempre está entre sus primeras preocupaciones señor presidente somos uno de los tres poderes del estado somos uno de los tres poderes del estado que debe generar ese equilibrio tan necesario en la república y este hoy es uno de los momentos para hacerlo no podemos seguir convalidando que los proyectos de presupuesto de la provincia alcancen para que el poder judicial funcione hasta el mes de septiembre de octubre y después tenga que depender del favor entre comillas del poder ejecutivo para la designación de partidas no podemos permitirlo señor presidente no es una práctica que esté bien y mucho más si tenemos en cuenta mucho más si tenemos en cuenta los múltiples procesos de modernización que estamos legislando algunos ya aprobados y otros en proceso de aprobación una modernización absolutamente necesaria y que también nos demanda la sociedad y que nuevamente no está contemplado en este presupuesto señor presidente ya estoy terminando para los que me pidieron ser breves nos preocupa y mucho también el medio ambiente de hecho en esta cámara yo era un diputado pero en esta cámara se le provocó modificaciones al proyecto de ley enviado al poder ejecutivo respecto de la ley de promoción de desarrollo de foresta industrial en la provincia en esta cámara se le provocó la modificación del fortalecimiento de la autoridad de aplicación del medio ambiente en corrientes no podemos pensar en el desarrollo de la foresta industria siendo un desarrollo sustentable para la provincia no podemos mirar a un lado no podemos mirar a un lado viendo como lamentablemente el derrotero del instituto correntino del agua y del ambiente lo convirtió en la entidad con menos presupuesto de toda la provincia hasta el año pasado era el anteúltimo ahora ya también ya cayó el descenso en esta ley que aprobamos nosotros habíamos fortalecido en 100 millones de pesos el presupuesto del ICA entendiendo el rol central y entendiendo además que el fortalecimiento del ICA no solo debe ser presupuestario sino fundamentalmente institucional resulta hacer que para el ICA para todo el año hay 84 millones de pesos para el año que viene vamos a poner al medio ambiente como una política de estado lo vamos a hacer estoy convencido de que tenemos visiones similares en los que estamos acá lo entiendo entiendo al oficialismo que no se puedan modificar determinadas cosas pero trabajemos en fortalecer a la autoridad de aplicación del medio ambiente en corriente o si no no existe el desarrollo para nuestros hijos y para nuestros netos señor presidente viendo el presupuesto de vialidad provincial antes celebrando el fortalecimiento del ministerio de obra y servicio público que por fin parece empezar a hacer obras porque hasta hace poco las obras públicas las hacían en el ministerio de la producción o en otros ministerios cuando el rol le cabe al ministerio de obras públicas y es por eso que celebro el fortalecimiento de presupuestario del ministerio pero en su órbita está vialidad provincial y allí también me toca celebrar una nueva mirada que tiene la provincia respecto de la capital y le pido me permita hablar como capitalino la verdad es que celebro la incorporación del programa Vialidad Urbana que básicamente tiene interacción en la capital de corrientes Vialidad Urbana por 298 millones de pesos es muy bueno que así sea los correntinos los capitalinos lo necesitamos fuimos mucho tiempo discriminados ahora yo quiero decirle señor presidente que este presupuesto de Vialidad Urbana es mayor que todo el presupuesto para el sostenimiento del mantenimiento por consorcios camineros o es mayor que todo el presupuesto para el sostenimiento de toda la red vial provincial por administración entonces es muy bueno que cambien los tiempos de las decisiones políticas respecto de la capital no dejemos de ver las enormes necesidades que tenemos también de fortalecer un organismo técnico como Vialidad Provincial que sin dudas es el más adecuado para llevar adelante las inversiones de infraestructura vial en la provincia me quedan por marcar algunas otras cuestiones la preocupación por el congelamiento del presupuesto en la educación técnica pero fundamentalmente señor presidente transmitirle que nos duele mucho tener que rechazar el presupuesto no tiene que ver con la forma en que nos hemos desempeñado históricamente hemos marcado siempre las cuestiones en particular y en general hemos aprobado la realidad es que por urgencias que se entienden que no se comparten no han sido tenidos en cuenta ninguno de los aportes que tenemos para hacer en esta legislatura y ojalá este no sea el comportamiento futuro porque queremos aportar desde la oposición en la minoría pero queremos y sabemos aportar para el desarrollo de corrientes muchas gracias señor presidente gracias señor senador este expediente 7.210 señor senador noébrear es de práctica parlamentaria que la minoría no cierra los debates es de práctica parlamentaria en los reglamentos que el oficialismo cierra el debate en cualquier parlamento pero si nos pide la palabra usted no puede saber pero digo estoy pidiendo para hacer el cierre final primero agradecer porque se dijeron muchas verdades otras con visiones distintas y otras con criterios distintos que van conformando la decisión política en un momento se debate en un momento se crea el ámbito en un momento se crea consenso y en otro tercer momento que es el que factó decir por parte de la oposición es que la voluntad popular define a través de la cantidad de senadores que cada uno tiene que toma el criterio dentro de la legalidad en las opciones que tiene el camino a seguir a través de la política de un gobierno y esto es lo que está ocurriendo acá pero quiero hacer algunas reflexiones porque no me gusta no tomar el guante se habló de medio ambiente y uno puede mirar por la cerradura del medio ambiente y decir voy a mirar qué presupuesto tiene el ICA y voy a saber qué política de medio ambiente tiene un gobierno eso es no entender el sistema que a la vez es sistémico y responde transversal de todos los ministerios que tiene una política de medio ambiente y tienen partidas para trabajar pero en segundo lugar vamos a analizar los resultados porque podemos llegar a ser por vida del absurdo con muy poca plata a tener unos resultados extraordinarios y qué quiero decir con esto el medio ambiente se mide por los resultados y lo vamos a dar tenemos la ley aprobada en el 2010 10 de bosques nativos no de bosques implantados eucalicto y pino bosques nativos naturales que se discutió que se llamó la ley semáfora semáforo porque de acuerdo a los colores permitían hacer desarrollos productivos no tocar y el amarillo que podía estudiarse si había un proyecto se podía compensar ese es el modelo nacional que se implementó en los presupuestos mínimos que establece la constitución nacional y nosotros pusimos el techo en ese trabajo se formó una comisión nacional y de control donde dan montos después de acuerdo a los cumplimientos y tenemos que decir que pasado 2010 que se aprobó hoy 2019 9 años y otra vez tenemos que quedar en cuadro comparativo ¿sabe cuántas porque ese era el debate ¿sabe cuántas autorizaciones hizo el Ministerio de la Producción y el ICA para hacer desmonte para entrar a la producción y poner en peligro el sistema del medio ambiente? 890 hectáreas en 9 años somos la provincia que menos autorizó desmonte y ustedes quieren saber qué provincia autorizó desmonte a ver me voy rápido debe ser salta gobierno peronista en su momento una irresponsabilidad en el manejo del medio ambiente que fueron que crearon soja chac sin criterio maíz que no hay trenes en la Argentina porque ustedes saben que el menemismo de 50.000 kilómetros de trenes que teníamos tenemos 10.000 solo en la Pampa Húmeda entonces es más caro traer el maíz de Salta a los puertos de Buenos Aires que llevar el maíz de Buenos Aires a la China y entonces tienen que dar de comer y hacer filó de Salta porque no está con criterio racional pero ¿qué ocurrió? Salta Santiago del Estero ahí están los desmonte en el NOA la irresponsabilidad en el manejo si se quiere decir del medio ambiente pero corriente no figura en ninguna estadística que seamos irracionales en manejar los bosques nativos y con respecto a los bosques implantados también hemos respetado esa ley de los colores y la racionalidad y somos la primera provincia forestal sustentable y con respecto a la nueva repotencia que tuvimos en el medio ambiente somos la provincia que tenemos casi un tercio de territorio protegido racionalmente y si no vamos a darnos cuenta que con el Iberá el 15% del territorio provincial un millón 100 mil hectáreas en un aporte nacional donde conviven tres sistemas y tres jurisdicciones podríamos decir dos jurisdicciones y tres sistemas la nación a través de sus parques nacionales ustedes saben que pasamos de una extranjerización a una nacionalización la nación tiene 150 mil hectáreas de parques nacionales la provincia tiene 500 mil hectáreas de parques provinciales y hay 700 mil hectáreas en 3.880 productores que conviven en un sistema de medio ambiente sustentable hoy reconocido en el mundo y tenemos puntos RAM y tenemos el reconocimiento internacional que está en los distintos organismos y pautas esto lo puede decir mejor el doctor que estuvo dando charlas que trabajó el Iberá hoy está entre los puntos mejor sustentables de la Argentina y está entre los puntos internacionales de visita estamos haciendo lo que llama el sistema la 3 I Iguazú Iberá impenetrable con turismo internacional sustentable donde la gente está cambiando culturalmente y donde tenemos portales para entrar un central núcleo de 5 entradas de portales y 11 pueblos que trabajan coordinadamente y así se va ampliando esto es sustentable y transversal entonces esto se puede hacer con 74 millones no se puede hacer con decisión política con los distintos ministerios que trabajan coordinadamente y repotencian la sinergia de los distintos presupuestos que tienen una visión de medio ambiente y que trabajamos coordinadamente y la provincia hoy es reconocida como la primera provincia que no utilice racionalmente los bosques nativos que reconoce que trabajamos sustentablemente en los bosques implantados entonces perdón tenemos tres patas estratégicas que me dice el doctor el contador el doctor el doctor el senador flamante tenemos el tema de la bioenergía la bioenergía si la bioenergía la bioenergía la bioenergía tenemos en vía solo prácticamente terminada donde están los subproductos forestales para generar energía Santa Rosa con el grupo español que estamos terminando terminando no comenzando y Santo Tomé que está en el inicio pero que tenemos la licitación ganada con el grupo empresario que está completando los tres sistemas de la segunda pata estratégica del sistema productivo eso es defender eso es defender el medio ambiente entonces señores senadores no midamos por una partida es cierto que es bueno seguir fortaleciendo usted sabe que el presupuesto tiene sábanas cortas y que cuando destapamos a algo y esto lo estamos haciendo entonces en forma coordinada voy contestando presidente si si él por ciencia ficción hubiera sido ministro hoy estaríamos como Chubut ¿qué le pasó a Chubut? Chubut prometió aumentos espectaculares en la campaña superiores a la inflación ¿sabe dónde está el gobernador? destituido ¿y sabe cómo están los docentes? no cobran entonces no podemos venir a ofrecer propuestas con el síndrome de Chubut nosotros queremos cuidar sustentablemente también la economía y vamos paso a paso irracionalmente y respetamos la autonomía porque estamos cerrando el debate presidente y respetamos la autonomía porque el poder judicial hace una semana se dio un aumento del 10% y lo respetamos y lo hace en el marco de su legalidad superior a la pauta que está dando el gobierno provincial y nosotros respetamos y nos decimos que es sustentable entonces presidente el medio ambiente lo estamos cuidando con todos los ministerios con la decisión política histórica de este frente que compartimos en forma solidaria el oficialismo y la visión de género no se mide tampoco por 6 millones presidente senador se mide también por los distintos ministerios y también se mide por resultados porque los que aplauden no ven que los peronistas son 3 y una sola mujer y porque no ven acá que la ley de cupo está en el oficialismo con 3 mujeres porque bueno entonces señor presidente decimos que vamos por paso estamos respetando la ley de cupo estamos respetando la ley de cupo presidente y queríamos contestar todo este sistema de medio ambiente de paridad y decir presidente que estamos convencidos que vamos haciendo paso a paso porque por ejemplo si hubiera sido cuando fue ministro cuando fue ministro de la municipalidad de corrientes o ministro de hacienda o secretario de hacienda yo le pregunto él sabía que la municipalidad los empleados municipales de su gestión cobraban menos que los empleados provinciales mucho menos yo le pregunto pero con buen criterio perdido yo le pregunto con buen criterio y así lo hizo así lo hizo lo hizo que hizo él dar aumento de sueldo en la medida de su presupuesto nunca intentó tuve la voluntad pero no pudo alcanzar los sueldos provinciales entonces estas son las limitaciones que cada uno tiene en el momento oportuno esto es lo que quiero decir no hablo mal de él estoy diciendo que la sábana corta y la responsabilidad de la Verome impone tomar decisiones y es por eso que nosotros el 2 de junio pudimos tener el 60% de los votos ellos fueron divididos intervenidos y hoy están los que están y así ocurre la cosa y pedimos que se afuera gracias señor senador este expediente 7.210 barra 19 cuenta con el despacho favorable número 68 de la comisión de impuesto y presupuesto ponemos a consideración en general aprobado artículo primero aprobado artículo segundo aprobado artículo tercero aprobado artículo cuarto aprobado artículo quinto aprobado artículo sexto aprobado artículo séptimo señor yo necesito el artículo séptimo y votación nominal así será señor senador artículo séptimo señor secretario sírvanse votar por la aprobación o por el rechazo senador alterat senador barrio nuevo senador brear aprobación senador colombi senador dos santos senador fich senador flinta senador giro senador gonzález senador insauralde senadora martínez llano senadora rodríguez senadora siguar senador bastores diez votos por la aprobación cuatro por el rechazo dos tercios queda aprobado artículo octavo aprobado artículo noveno aprobado artículo décimo aprobado artículo décimo primero aprobado artículo décimo segundo aprobado artículo décimo tercero aprobado artículo décimo cuarto aprobado artículo décimo quinto aprobado artículo décimo sexto aprobado artículo décimo séptimo aprobado artículo décimo octavo aprobado artículo décimo noveno, necesitamos dos tercios de los presentes. Señor Romero, de la misma forma, senador Alterat, por el rechazo o por la aprobación. Senador Valdeanuevo, senador Brear, senador Brear, senador Colombi, senador Dos Santos, Fick, Flintas, Giró, González, Inza Uralde, Martínez Llano, Rodríguez, Siguar, Vás Torres, 10 votos afirmativos, 4 votos negativos. Queda aprobado. Artículo 21, aprobado. Artículo 20, necesitamos también el mismo procedimiento, dos tercios. Sí, señor senador. El artículo 20 no requiere los dos tercios de la Cámara, de hecho tampoco tuvo el tratamiento nominal en la Cámara de Diputados, con lo cual va a carecer de valor que hagamos una votación nominal. Las letras del Tesoro que están previstas en el artículo 20 se agotan en el año y es por eso que nunca se han votado con los dos tercios. Y en el caso de hacerlo en el Senado, debería volver a Diputados para que lo ratifique, porque no tiene los dos tercios en Diputados. Señor Senador, lo que abunda no complica nada. Nosotros queremos que quede constancia de los dos tercios en el artículo 20. No, no, señor, no hay que volver a Diputados porque yo aseguro los dos tercios porque no sé, no sé. Primero, que tengo la información de que allá votaron con los dos tercios. Tengo la información. Porque no significa un cambio, aunque yo vote todos los artículos por dos tercios, porque si me requiere simple mayoría y tengo los dos tercios, no significa cambio, sino un reforzamiento, si eventualmente cuando voy a la oficina de crédito. No complico reglamentariamente nada y quiero que quede constancia. Señor Senador Flinta. En el mismo sentido, Presidente, la votación de hechos se están dando los dos tercios. Simplemente se solicita que... Pará un poquito. En este artículo lo que se está solicitando es que sea nominal. Señor Secretario. Señor Secretario. Alteraz. Vuelve Nuevo. Briar. Colombia. Dos Santos. FIC. Flinta. Giró. González. González. Inza Uralde. Martínez Llano. Rodríguez. Siguar. Bastorres. Diez votos por la afirmativa. Queda aprobado. Artículo 21. Aprobado. Artículo 22. Aprobado. Artículo 23. Aprobado. Artículo 24. Aprobado. Artículo 25. Aprobado. Artículo 26. Aprobado. Artículo 27. Aprobado. Artículo 28. Aprobado. Artículo 29. Aprobado. Artículo 30. Aprobado. Artículo 31. Aprobado. Artículo 32. Es de forma anexos y planillas aprobadas. Es ley. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Invitamos al senador Noel Brear y al senador Víctor Giró a la río del pabellón nacional y al senador Aníbal Peratz y al senador Diógenes González a la río del pabellón provincial. El miércoles que viene vamos a tener sesión y vamos a tratar la sucesión de la vacante del Senado. Miércoles a las 10 de la mañana. Miércoles a las 10 de la mañana. Miércoles a las 10 de la mañana. Miércoles a las 10 de la mañana.